Bicicleta, cuchara, manzana Bicicleta, cuchara, manzana Muy bien, ¿qué tal se te dan las restas? Bien ¿Bien? Podría restar desde el número 100 hacia atrás de 7 en 7 93, 86 Sigue, sigue 56, 45 Está muy bien Es un fragmento de Bicicleta, cuchara, manzana El magnífico documental que retrataba el Alzheimer del expresidente de Cataluña, de Pascual Maragall Y que es muy ilustrativo de lo que es esta enfermedad Es un mal que va borrando la memoria hasta dejar al paciente prácticamente incapacitado En España, ya decíamos antes, que afecta actualmente a una horquilla muy amplia, la verdad Entre 500.000 y 800.000 personas Y desde ayer hay un importante encuentro internacional, un encuentro entre científicos en Barcelona, promovido por la Fundación Pascual Maragall Así que vamos a contar novedades, si las hay sobre el Alzheimer Tenemos al doctor José Luis Molinuevo, muy buenas tardes doctor Molinuevo Buenas tardes Es responsable de la unidad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas en el Hospital Clinic También está muy vinculado a la Fundación Pascual Maragall Y tenemos a Cristina Maragall, la hija de Pascual Y portavoz de esa fundación Buenas tardes ¿Cómo está tu padre Cristina? Bien ¿Físicamente bien? Físicamente está estupendo, sigue activo Y cada día va perdiendo un poquito, como es natural con la enfermedad Pero le vemos tranquilo y creemos que está tan bien como puede estar En ese documental del que hemos puesto un fragmento, en Bicicleta, Cuchara, Manzana Tú decías Cristina que lo peor no es cuando él no te reconoce Sino cuando tú como hija no le reconoces a él Supongo que eso ha ido a más desde que hiciste el documental, ¿no? Sí, desde luego ¿Tampoco le reconoces tú? Le reconozco en algunas cosillas, sí Le sigo reconociendo en algunas Pero hay más momentos en que pienso que distinto Claro Y él fue, o es un privilegiado de hecho Porque tiene quien se ocupe de él, ¿no? Quien le cuide Cosa que no a todo el mundo le puede ocurrir, ¿no? Pero ¿quién cuida a los cuidadores? Es un asunto que en el tema del Alzheimer se aborda mucho, ¿no? Es un tema muy importante Claro, tu madre, por ejemplo, ¿no? Diana Garrigosa es una mujer que lo ha dado todo y que sigue ahora Cuando en los casos afortunados hay un cuidador principal Que es el que se ocupa de la persona enferma Porque no pueden estar solos La mayoría del tiempo Desde estadios iniciales de la enfermedad Antes hablabas de 500.000, 800.000 enfermos Siempre decimos 500.000, 800.000 familias, ¿no? Porque hay siempre al lado del enfermo una familia En el caso de mi madre Ella es una gran cuidadora Y desde luego necesita que la apoyemos, ¿no? Porque tiene que encontrar su espacio también para cuidarse Como todos Claro Se ha puesto en marcha una iniciativa europea de investigación Para la prevención del Alzheimer En la que colaboran 35 instituciones académicas y laboratorios O sea, realmente es una iniciativa muy potente Detrás de la cual está la Fundación Pascual Maragallo O sea, considerando que vuestro padre no está Sois vosotros los que mantenéis ese timón con enorme fuerza Cuéntanos, doctor Villamolinuevo ¿En qué consiste esa reunión? ¿Qué tienen ustedes entre manos? Bueno, esta es la reunión que pertenece a un proyecto Que es un proyecto europeo Que se denomina IPAD en inglés Que es la prevención europea de la enfermedad de Alzheimer Entonces, este proyecto es un tipo de proyecto Que se denomina técnicamente IMI Que lo que significa es que hay fondos públicos Hay fondos privados de la industria farmacéutica Y que se genera un consorcio muy complejo En numerosos países Donde la idea detrás de este proyecto concreto Es desarrollar toda una plataforma Toda una infraestructura Para poder desarrollar ensayos clínicos Para prevenir la enfermedad Y esto es un reto completamente nuevo Es decir, cuando hablamos de prevenir la enfermedad O la demencia asociada a la enfermedad de Alzheimer Estamos hablando de que tenemos que incluir En esa plataforma Para poder hacer los ensayos clínicos Personas sanas Cognitivamente normales Que tienen ciertos marcadores Que nos indica que la enfermedad está empezando Entonces, hoy en Barcelona Desde ayer nos reunimos Todos esos partners Todos esos centros Tres días tienen de reunión Fue ayer, hoy y mañana Exactamente Y de lo que han puesto ustedes en común Doctor Molinuevo ¿Qué es lo más Lo que a usted más le ilusiona Como científico Y como persona ¿Qué trata el Alzheimer? Lo que más me ilusiona Es que estamos progresando En poder generar Un proyecto de enorme complejidad Es decir, tenemos que entender Que la enfermedad de Alzheimer Desde el punto de vista de la investigación Se está reconceptualizando completamente Ya entendemos que la demencia Es la fase final de la enfermedad Que viene precedida de 25 años 20 de los cuales son silenciosos Silentes, no hay ningún síntoma Y 5 que obedece un problema de memoria Que ya se debe a la enfermedad de Alzheimer Esos 20 años Nos permiten Son una ventana Para poder introducir tratamientos Que frenen el proceso evolutivo De la enfermedad Y por tanto Que se manifieste clínicamente Es decir, que los síntomas se manifiesten La complejidad de esto es enorme Porque seleccionar a esas personas Es complejo Medir cómo progresa una enfermedad Que aún no genera síntomas Es muy complejo Desarrollar, por tanto, las medidas Para poder hacer un ensayo clínico Es aún más complejo Claro Y en el último año Llevamos todos estos centros Trabajando muy intensamente Para poder desarrollar Toda una serie de protocolos Que nos permita En primer lugar Tener un registro europeo De unas 24.000 personas Que quieran participar En este tipo de estudios Una cohorte longitudinal De 6.000 personas Con diferente espectro de riesgo ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que habrán personas Con un poquito más de riesgo De desarrollar la enfermedad Otras con menos riesgo Entonces, este espectro Lo iremos estudiando Para intentar entender Cómo evoluciona la enfermedad En esta fase silenciosa Y finalmente De esas 6.000 Aquellas que pensemos Que son más adecuadas Se les invitará A participar en un ensayo clínico Que además No es un ensayo clínico normal Es lo que se llama Un ensayo clínico adaptativo Y perpetuo Que significa que Es un ensayo Que nunca para Continuará siempre en el tiempo Si las cosas van bien Y iremos abriendo Nuevos brazos del ensayo Con nuevos fármacos Que puedan mejorar Esta evolución En esta fase preclínica De la enfermedad Dice que son 25.000 candidatos En todo el mundo O solamente en España En todo el mundo Esto es en Europa Bueno, en Europa Y en España Ya tienen ustedes Los candidatos Ya los han escogido Bueno, en España La suerte que disponemos Es que Barcelona Beta Brain Research Center Que es el centro de investigación De la Fundación Pascual Maragall Como saben Tiene en marcha Un proyecto También de enorme complejidad Que es lo que llamamos El programa Alfa O el proyecto Alfa Donde ya tenemos Prácticamente 3.000 voluntarios Sanos Que quieren participar En este tipo de estudios Con lo cual A muchos de ellos Les invitaremos A participar En IPAD Y luego hay algún Otro centro en España En este caso Por ejemplo La Fundación CITA En San Sebastián Que también tiene Algún programa similar Que permitirá invitar Lo importante De este proyecto Es que no se limita Sobre la Europa Hay iniciativas Muy parecidas Con las que estamos Trabajando conjuntamente En Estados Unidos Para desarrollar Un proyecto similar En Australia Y probablemente en Japón Con lo cual Y mi mayor ilusión Y esto sí que es una ilusión Es que seamos capaces De generar esta infraestructura Esta metodología Para poder realizar Todos estos ensayos De prevención Y que este Este algoritmo De trabajo Que parte del registro A la cohorte Al ensayo Se pueda mantener En el tiempo Y esto permitirá O sea, usted se puede jubilar Y seguir haciéndose el estudio ¿No? Eso sería idóneo Si esa perpetuidad Digamos Son una especie De preferentes científicas ¿No? Para toda la vida ¿No? Mantenerse ahí Eso sería idóneo Eso significaría Que sería idóneo Y no Hay una Es una moneda Con dos caras Sería idóneo Porque significa Que este tipo De modelo funciona ¿No? Y que hay sujetos Que quieren participar En estudios de prevención Pero no lo sería Porque significa Que aún ningún fármaco Ha demostrado Que es capaz De prevenir la enfermedad Con lo cual La idea es que sea corto La mejor opción De todas Es que dentro De unos 5 o 6 años Tengamos algún fármaco Que dé una señal Y que entonces Pueda pasar ya Al ensayo definitivo Para demostrar esta eficacia ¿Y tiene usted Esa esperanza, doctor? Yo la esperanza Siempre la tengo Sí, sí Pero la esperanza Se puede asentar En ilusiones O se puede asentar En cosas empíricas En sentir Que se está Acerca de encontrar El camino ¿No? Bueno ¿Está basado En hechos reales O solamente En buenas expectativas? El término esperanza Hace más referencia A lo que uno Espera que ocurra Sí, señor Y por eso Utiliza esperanza Yo creo que Hay que ser muy honrados Con todo el mundo Y con todos los Que nos están oyendo Este es el primer paso Ahora Nos tiraríamos aquí Horas Si tuviera que explicar Todas las complejidades De cada uno De esos pasos Que un poquito He descrito ¿No? Con esto ¿Qué quiero decir? Que tenemos que tener esperanza Pero que tenemos que ser realistas Y entender Este es el primer paso A una nueva metodología Para desarrollar Ensayos De prevención Las autoridades sanitarias Piden Que pueda ser capaz De medir Cambios clínicos En personas Que no tienen síntomas Para que se entienda La complejidad En personas que no tienen síntomas Pero que ya se sabe Que van a desarrollar Alzheimer Digamos Sí En la fase En la que todavía Es asintomático Efectivamente Hablaba usted Antes de 25 años Seguro que Cristina Maragall Como yo Estará planteándose Bueno que nuestra Digamos que A la edad que tenemos ¿No? También usted doctor Digo en su caso Porque su padre Es un enfermo de Alzheimer ¿No? O sea La edad que tenemos Ya podemos saber ahora Si desarrollaremos El Alzheimer ¿No? Potencialmente Podríamos Es decir Si son 25 años Y los primeros 5 Si hay 25 años De los cuales Son 5 o 6 años O más Silentes Te salen las sumas Me sale la suma O sea Me voy ya A una edad En la que De tener Alzheimer Es evidente Que ya lo tendríamos Pero esto hay que matizarlo Vale Hay que matizarlo Entendamos que Sí porque lo contrario Es decir a la gente Si usted quiere saberlo Hágase un análisis Que le diremos Si tendrá Alzheimer o no Aquí hay Agradezco sumamente La pregunta Porque realmente Es un tema Que merece la pena aclararse Hay varias Digamos Barreras Algunas éticas Y otras De pura lógica médica ¿No? Las éticas ¿Cuáles son? Bueno Que hoy en día Se sabe Que cuando una información Médica Aún genera incertidumbre No tiene por qué Ser revelada Porque lo que va a generar Es más perjuicio Que beneficio ¿Esto qué significa? Si estamos hablando De un periodo De 20 años Silenciosos Imagínense que usted O yo Estamos iniciando este periodo Nos quedan 20 años 20 años Donde nadie Nos puede ofrecer Ningún tratamiento Y 20 años Los que pueden pasar Otras muchas cosas Para bien o para mal Y que nunca Acabemos desarrollando La enfermedad Porque nos cae De los 80 Evidentemente muchísimo más Si restamos Esos 25 años Pues nos estamos plantando Prácticamente en 50 años De edad Donde a nivel biológico La enfermedad Puede empezar En muchas personas Con lo cual Hay que tomar medidas antes Y este es un mensaje Importante de prevención Sí, porque Claro Yo entiendo que Decirle a alguien Que va a desarrollar Un Alzheimer Cuando faltan A lo mejor 20 años Para que eso ocurra Y sin un remedio médico Pues decíamos Es generar Un sufrimiento Innecesario Pero por otra parte Se da la paradoja De que dicen ustedes Que un diagnóstico precoz Es muy bueno ¿En qué quedamos? El diagnóstico En términos médicos O sea, ¿qué solucionamos Con el diagnóstico precoz? Aquí hay También una matización Un poquito técnica Estrictamente hablando Cuando hablamos De una enfermedad En los textos clásicos Significa que hay síntomas Son síntomas O signos Que obedecen A una teología específica Aquí no hay síntomas Ni signos De la enfermedad aún Con lo cual Sí que sabemos Que a nivel biológico La enfermedad Está empezando A nivel clínico No se ha expresado Con lo cual Técnicamente Podríamos discutir Si se hace un diagnóstico Se podría identificar Muy percozmente Esos cambios biológicos Pero ahora mismo Esto no nos llevaría A ningún lado Con lo cual Lo más sensato Es implementar Todas aquellas medidas Que denominamos De prevención primaria Que si tenemos Cierto riesgo Nos van a permitir Retrasar la aparición De la enfermedad ¿Y cómo se previene esto? Las medidas son muy sencillas ¿Cuáles? Todo el mundo Las conoce ya Por resumirlo en una frase Lo que funciona bien Para el corazón Funciona bien Para el cerebro Y para prevenir La enfermedad de Alzheimer Con lo cual Estamos hablando De una dieta mediterránea Evitar agresos animales Aceite de oliva Vino con moderación Hacer ejercicio diario Las personas activas Cognitivamente También se ha demostrado Sobre todo Las que tienen alta reserva Pues que esto puede Es la tasa de inicio En la enfermedad Yo creo que ya Todos las sabemos Cristina Como hija De una persona Con Alzheimer De Pascual Maragall Supongo que te habrá Preocupado Extraordinariamente Lo digo porque Estoy viendo En la pantalla de Twitter Como muchos oyentes Que tienen a su padre O a su madre Con Alzheimer Me piden Que le pregunte Al doctor Si es hereditario Supongo que como hija Te habrá sentido También Internamente Aludida Por esa duda Y que algo habrás Hecho al respecto ¿O no? Si desde luego Al principio Da un poco de miedo Pero La verdad es que He tenido la suerte De estar en un entorno Médico Muy informada Y desde el principio Sé que esto no es así Se da en un 1% De los casos En que El Alzheimer Realmente tiene Un componente Genético importante Hay muchos más Factores Que son más importantes Realmente Queda claro Pues que Solamente en un 1% Asiente con la cabeza El doctor Molinuevo Seguramente Cristina Maragall Ya es toda una experta Todo el núcleo familiar Y ya como portavoz De la Fundación Pascual Maragall Seguro que ya Voy aprendiendo Bueno Seguro que ya Sabes tanto Como el doctor Molinuevo De algunas cosas No es genético Por tanto Aquellos que nos escuchan Y que se están abalanzando A Twitter Para preguntarme Les decimos que no Pero hay una posibilidad Podemos expandir un poquito La respuesta Sí, por favor Lo que ha dicho Cristina Es completamente correcto Es decir Si entendemos herencia Como lo que se conoce En medicina Un patrón autosómico Dominante Eso significa Que si una persona De la familia Tiene una generación Tiene la enfermedad La siguiente generación La va a heredar Y un 50% De los casos En cada generación Van a aparecer Eso es un patrón Autosómico dominante Eso ocurre En un 1% De los casos Que son familias Que tienen unas mutaciones Muy específicas Y que además Hacen que la enfermedad Aparezca muy temprano En el otro 99% Hay un montón De causas Y factores de riesgo Que realmente Tienen una incidencia En la aparición De la enfermedad Un factor de riesgo Muy importante Es la edad Por eso Cuanto más mayor Es más riesgo De desarrollar la enfermedad Sí que es verdad Que un pequeño factor De riesgo Hay otros genes Que confieren Un cierto aumento De riesgo Lo que pasa Que aumentar el riesgo No significa Que necesariamente Vaya a desarrollar La enfermedad Porque eso a veces En otras personas Se compensa Con otros genes O con hábitos De vida saludables Etcétera Con lo cual Yo creo que Como mensaje fundamental La enfermedad Es hereditaria En un 1% De los casos Son familias Muy especiales Porque la enfermedad Empieza muy tempranamente Y con un patrón Autosómico dominante En todas las generaciones Hay casos Y aproximadamente La mitad De los miembros De cada generación En el resto De los casos La génesis De la enfermedad Es lo que denominamos Compleja Que esto Hace referencia A algunos factores Genéticos Ambientales Y de hábitos De vida O sea Si una persona próxima Si tu madre O tu padre Ha tenido Alzheimer Precoz A una edad Muy precoz ¿Se entiende A qué edad Eso? ¿Qué es precocidad En el Alzheimer? ¿Antes de los 50? Antes de los 50 Claramente Si ha habido Un caso en la familia Antes de los 50 Sin duda Esto se ha de consultar Porque ahí sí Que estamos hablando De una Claramente De una edad precoz ¿No? Generalmente En términos médicos Porque si puede haber Un componente Más genético Bueno Yo no alarmaría Pero implica Bueno A veces implica Que el diagnóstico No es exactamente De una enfermedad De Alzheimer Con lo cual Pero se necesita Consultar Para entender Realmente Que está pasando Y poder dar Una respuesta Informada Hay una oyente Que nos pregunta Si tienen ustedes En cuenta Los niveles De acumulación En el cerebro En el estudio Del Alzheimer De metales pesados Como el flúor Aluminio Y mercurio Todo eso Tiene algo que ver En nuestra salud Neuronal O no Precisamente Acaba de salir Un estudio Muy interesante Donde los investigadores Estudiaban El consumo De pescado azul Donde se incluye Por ejemplo El atún Que tiene niveles Bastante elevados De mercurio Y analizaban Los efectos Sobre el cerebro Aquellas personas Que consumían Atún Y pescado azul Con frecuencia Tenían menos Cambios patológicos Su cerebro Tenía menos Cambios propios De enfermedad De Alzheimer Aunque sí que tenía Más niveles De mercurio En el cerebro Con lo cual El efecto protector Del pescado Era superior Al potencial Efecto dañino En este estudio O sea Mercurio Que es malo Para casi todo Puede no serlo En el caso de Bueno Yo no lo interpretaría Lo que interpretaría Es que El consumo De pescado Incluso aunque tenga Algo de mercurio En este estudio Y hay que ser En este en concreto Bueno Hay muy pocos Porque este Analizaba los cerebros Además Demostraba Que era más beneficioso Que no perjudicial La verdad es que Nos volvemos un poco locos Los ciudadanos de a pie Porque lo que es bueno Para una cosa Es mala para la otra Y claro Casi todo lo que Lo que hacemos Tiene una parte positiva Y alguna pequeña Sombra Núcleo oscuro ¿Cómo se comunica a alguien El riesgo de padecer Alzheimer? No sé si Cristina Quiere añadir alguna cosa ¿Cómo se le cuenta a alguien? ¿Cómo se lo contaron A tu padre? Cristina Pues la verdad Es que bastante Alabraba Esto depende un poco Del médico ¿No? Y tuvieron unos resultados Y al momento Se lo comunicaron Y les costó creerlo Porque mi padre Realmente tenía Pocos síntomas todavía ¿No? Entonces Para ellos fue una sorpresa No suele ser así Normalmente es al contrario Aparecen los síntomas Se va alargando El diagnóstico Y cuando llega uno Ya tiene una sospecha ¿No? Y yo creo que lo importante Ya no es tan solo El diagnóstico Sino cómo el médico Conduce al paciente Y a su acompañante A partir de ese momento ¿No? Porque puesto que no hay cura Lo importante Es la atención Personalizada Durante un largo tiempo El acompañamiento De la enfermedad ¿No? Y una vez conocido El diagnóstico Doctor Molinuevo ¿Hay algún tratamiento Que alargue un poco? Digamos que dilate En el tiempo La aceleración De la enfermedad La deceleración La deceleración Sí, efectivamente O que pare la aceleración Añadir algo Sobre el proceso Diagnóstico Estoy muy de acuerdo Con lo que ha dicho Cristina El diagnóstico Debería ser un proceso No un acto concreto Y la forma idónea Que a veces Hay que reconocer Nuestro sistema sanitario No lo permite Pero lo idóneo Es tener conversaciones Previas A realizar todas las pruebas Que te pueden llevar Al diagnóstico Con lo cual La persona Ya ha decidido Si quiere recibir La información El volumen de información Que quiere recibir Con quien quiere estar acompañado Y en el momento Que llegan esos resultados Pues transmitirlos ¿No? Una vez hecho el diagnóstico Hay tratamientos Que mejoran los síntomas De la enfermedad ¿Eso qué significa? Bueno Eso significa Que no curan la enfermedad Que no cambian El proceso biológico De la enfermedad Pero que los síntomas Digamos que cuando Analizas el grupo tratado Con esos fármacos Frente al grupo no tratado Los síntomas van un poquito Más lentos Que en el grupo no tratado ¿No? Con lo cual Evidentemente Una vez hecho el diagnóstico Tratas con lo mejor Que disponemos hoy en día Y como dice Cristina ¿No? Hay que intentar Acompañar ese proceso Que en este país Por limitaciones del sistema No es todo lo idóneo Que debería ser ¿No? Hay países como Como Holanda Que tienen Una persona ¿Sería el modelo Holanda? Bueno Del modelo Todos los modelos Tienen sus déficits ¿No? Pero hay algo muy positivo En el modelo holandés Que es que Tienen una persona Que es como si fuera El manager del caso ¿No? Y que siempre está ahí Disponible Para seguir ese caso ¿No? Esto En nuestro país Se diluye un poquito ¿No? Y Está el especialista Está el médico de primaria Pero no hay un seguimiento Tan idóneo Tan idóneo Como debía ser Digamos una cosa Hace unos meses En la revista Nature Se recogían los resultados De investigadores Que al hacer una autopsia Eso vimos Habían observado Que la enfermedad Del Alzheimer Podría de forma ocasional Transmitirse Eso leímos De persona a persona Algo así como si pudiera Ser una infección Y nos quedamos Digamos Los profanos Un poco espantados ¿No? Yo creo que no hay que espantarse Pero podría ser algo así Que se contagie Digamos Que fuera algo contagioso En algún momento La respuesta Te la voy a dar Con un ejemplo Antes hemos dicho Que la enfermedad Tenía un periodo silente De 20 años Sí Entonces Si fuera una infección Eso significaría Que el proceso infeccioso Ha ocurrido 40 años antes Y que han habido Otros factores Que se han precipitado Después de ese proceso Que han dado lugar A la enfermedad ¿Esto es una posibilidad? Es una posibilidad Es decir No sabemos Cuál es el factor inicial Que genera Todos los eventos Que llevan A la enfermedad Pero no lo tenemos Que entender De la forma Que se entiende La transmisión De una gripe O un tipo De cualquier otro tipo Eso es importante Que lo digamos Es decir Que puedan haber Agentes patógenos De origen infeccioso Que precipiten El inicio del proceso Es una posibilidad Se tiene que demostrar En mi opinión No está demostrada Y además Habrían otros actores Intermedios Que participarían Algunos Ya los han oído mucho Amiloide Etau Etau Pero Hay que insistir Que no sería Una causa Efecto Inmediata Y que probablemente No todo el mundo Aunque estuvieran expuestos A ese agente infeccioso Desarrollarían la enfermedad Recuerdo Cristina Que cuando estuvo aquí Por última vez Tu padre La última vez Que le entrevisté Además de que me hizo Un montón De fotografías Fue la época En la época En que creía Que haciendo fotografías Recordaría después Las caras De las personas Y lugares En los que ha estado Y recuerdo que dijo Como me llamarán Siempre President por la calle Siempre recordaré ¿Quién fui? Cuando oye President por la calle ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace? En general bien Aunque ahora Empieza ya A costarle más Dialogar con la gente Que no conoce En la calle Pero para él Ha sido una suerte Realmente Que la gente Le reciba Le reconozca En la calle Porque le ha permitido Una libertad Realmente Y un buen humor Conseguir haciendo Lo que siempre hacía Cuando estaba en la calle Que es comunicarse Con la gente Ha sido positivo En todo caso La fundación Pascual Maragall Supongo doctor Molinuevo Que está siendo Muy importante Y yo creo que Como hija Cristina Maragall Y portavoz De la fundación Yo creo que han recogido Un poco El encargo De Pascual Maragall De que la fundación Siguiera peleando Estuviera como estuviera él Estáis peleándolo Como auténticos Gladiadores Hay que felicitaros Y supongo doctor Que esto Que en el ámbito público Debiera hacerse Tener en el ámbito Privado El esfuerzo De la fundación Maragall Está puesta Por encontrar Respuestas Merece toda nuestra Gratitud Sin duda Yo creo que se ha hecho Trabajo a muchos niveles El hecho ya De que el presidente Maragall Anunciara Que tenía la enfermedad Alzheimer Rompió muchísimos Sí señor Eso ya fue muy importante Esto lo vimos Lo vimos En las clínicas En las unidades De memoria Os disteis cuenta De cómo cambió Su actitud Esto generó un cambio Y luego sin duda Yo tengo que admitir Que tengo un sesgo Yo también soy el director Científico De la fundación Maragall Con lo cual Estoy muy implicado En el proceso En el clínico Y en la fundación Maragall Pero es un modelo De éxito Es un modelo de éxito Porque no solo Ha conseguido generar En el ámbito privado Una serie de recursos Que han permitido Generar un centro De investigación Que está funcionando A todo nivel Con lo cual Sin duda Modelo de éxito Pues os agradezco Que hayáis venido aquí Y bueno Cuando haya una próxima reunión Yo ya os invito hoy Si es dentro de 8 meses O 5 meses o tal Porque nos encanta Ir sabiendo Esos retos científicos Que Seguiremos ahí Que os vais Si hay un montón De oyentes Que dicen ¿Puedo apuntarme yo? O sea Si hay alguien Que desea abrir camino Puede entrar en la web De la fundación Seguramente Sí, desde luego En la web Pueden informarse Del proyecto científico De los grupos Terapéuticos de apoyo Para cuidadores Que estamos iniciando también Y en aportaciones económicas Desde luego Porque de eso Vive la fundación Maragall Somos una fundación privada Y todas las aportaciones Son muy bienvenidas En este momento Tenemos más de 5.000 socios Que aportan poquito Pero es importantísimo Para nosotros Ojalá consigamos más socios Después de esta charla Gracias Cristina Gracias doctor Gracias a vosotros 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 Gracias a vosotros